Lista para presenciar ese cambio de su mamá, de Susana, y ella no ha visto nada, ni se imagina cómo luce Susana. Así es, si no lo recuerdan, es una joven mamá que descuidó su imagen y ella quiso de alguna manera, pues, que Samy le cumpliera su sueño. ¿Estás lista, Grisha? Sí. ¿Estás listo hoy en la casa? En su casa también. Aquí en el estudio. Vamos a darle un fuerte aplauso a la nueva Susana. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pero mi papura! ¡Mira la cara de la hija! ¡Oh, my God! ¡Qué increíble! ¡Si le diera la cara de la hija! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡El aplauso para ellos, por favor! ¡Qué espectacular! ¡Vamos a recordar cómo llegaste y cómo es la nueva Susana. ¿Quién es tan amable? Vamos a ver cómo llegó. ¿Lo tenemos listo? ¿Y ahora mira para acá? ¡Mira acá! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Qué cabello tan hermoso! ¡Pero podríamos decir que la culpable, la culpable de este cambio es tu hijadrilla, porque tú ahora estás insistiéndole, mamá, arreglate, mamá, matúbate, cuídate el cabello. ¿Cómo te sientes tú que eres la protagonista de hoy? ¡Ay, yo me siento tan bien! ¡Párate a la ovella! ¡Párate a la ovella para que lo compartan! ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¡Me siento joven! ¡Me siento joven! ¡Me siento joven otra vez! ¡Una dominicana! ¡Bien joven! ¡Bien joven! ¡Ahora sí! ¡Tú loco! Bueno, 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 una de las cosas importantes, usamos el color naranja que ella trajo para su beneficio, porque Adam le hizo rayitos en color café oscuro, rubio, champán, y dejamos el naranja como un tercer color. Ya de ahora en adelante ella no se tiene que temer más. Solamente se va a hacer rayitos en tres colores y va a tener este color espectacular, que es muy lindo, porque se llama baliage. Baliage quiere decir tono sobre tono sobre tono, y queda un resultado, bueno, algo que te van a parar en la calle y te van de verdad a elogiar, porque te van a parar práctico, literalmente. Y que después de su divorcio, consiga ahora a una persona, ese príncipe azul, el color que usted quiera, o azul. ¡No, no, no! ¡Pongo el ánimo! ¡Pongo el ánimo! ¡Pongo el ánimo! ¡Espectacular, de verdad! ¡Muchísimas gracias por haber hecho mis sueños realidad! Y te esperamos este viernes en los comienzos de verano de Despierta América para que venga por último. Pero mire, Sammy, en plena transformación de Susana, recibió a otra persona que quería transformarse, y la tenemos aquí en Despierta América para despedir el programa. Así que, dos señoras y señores, nuestra lucha... ¡Mare de soja! ¡Ay! 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 ¡No se ve, señoras y chavos! ¡Oy! ¡Ay, Sammy, vos te vas volando! ¡Ay! ¡Ay, que bello! ¡Por cuando me vean llegando a jugar ya mi tribuna! ¡Ay, que bello! ¡Ay, guapa! ¡No se ve, señoras y chavos! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, jueves! ¡Hasta mañana, jueves! ¡Gracias!